Un bloque de historias de las mejores canciones, hoy 7 notas musicales y luego nos interpreta el dúo Cabañas Fernández con el arpa de Teófilo Colmán esta linda canción, 7 notas musicales 7 notas musicales del libro de Mario Rubén Álvarez En el silencio de la tarde en Itacaruaré indudable nombre de huella guaranítica, Salto Uruguay Zulmita León, poeta y periodista leyó Ocarapotecuemi en el número 95 de diciembre de 1930 Sus ojos se detuvieron en un poema de Emiliano R. Fernández dedicado a María Belén Lugo La mujer quedó hondamente conmovida Quizá conocía el guaraní Tal vez se guió por solo su intuición ayudada por los versos pares de cada estrofa en castellano Zulmita decidió entonces escribirle una nota a su autor El poeta le contestó Se intercambiaron cartas En el ministerio de la distancia afloró un romance Ella le dijo que también se habían secado las flores de su vergel soñado Y le prometió una visita al Paraguay En el verano de 1931 La uruguaya arribó al puerto de Asunción Fue al palacio de gobierno Preguntó por Emiliano R. Fernández Y lo encontró con las informaciones que ella recibía Lo que en las cartas se insinuaba Se concretó en la primera mirada Que ambos intercambiaron Zulmita alquiló una casa donde acudía con regularidad Emiliano A mediados de 1932 La guerra llevó al Chaco A quien ya años antes Había reclamado el uso de las armas Contra Bolivia Zulmita quedó sola Y volvió a su tierra Desconsolada Marino Barrientos Amigo de Emiliano Relata que en 1936 Ella regresó a buscar a su amado Que ya recorría otros caminos Desilusionada Retornó a su país Y escribió La voz de la ausente En el manejo de sus versos Denota algún dominio del guaraní Pudo haberlo aprendido En el año y medio que estuvo En el Paraguay O bien Ya lo conocía en su patria Lo cual es más improbable Y lo perfeccionó Barrientos agrega Que en ese mismo año Emiliano escuchó el poema Y le escribió como respuesta En Barsequillo o San Lorenzo Siete notas musicales Tomando como una nota Cada una de las letras Que conforma el nombre de Zulmita No No fue así Emiliano ya le había escrito Antes la poesía Después le escribe Ella en el Uruguay Comenta Laureano Fernández Hijo del poeta Dando otra versión En cuanto al orden De los escritos Ángel Antonio Gini Uno de los más documentados Conocedores de la vida Y obra de Emiliano R. Fernández Cuenta que el poeta Había terminado su obra Y no sabía Qué título ponerle Quería que estuviese A la altura De la categoría De Zulmita León La llamó finalmente Siete notas musicales Rememora igualmente Que una vez Que Emiliano R. Fernández Pasaba por la plaza uruguaya Y oyó que un cantor Interpretaba su obra Ante numerosa concurrencia En un momento Lo escucha expresar Y se enmudece Mi vaga vista Por la distancia Emiliano le quitó La guitarra Y lo reprendió Y se enmoese Nicó Le aclaró El otro Cuando Emiliano Le contó su nombre Le confesó Que canta Como escucha Porque es ciego Emiliano se arrepintió De su actitud Y le dijo Siete notas musicales Donde te has ido Bien de mi vida Y no lo vi Vamos pa' año Y no hay por ti Van de renco Y yo afanoso Te busco En vano En mi desalí A te salper Ají Mi bandeta Recuerdo Grato Quedan grabados En mi memoria Mi corazón Que a mil Lo llevo Iba Qué mago Ares Cuando tú sola Fuiste mi dicha Mi gloria Te buscaba Y me Yo Que iba Bello Que iba A ser Ego Es angustiada vida enferma Busca su caso Me pone y me coche a mano Tan fuera muy bien Y el algo agudo De tu ausencia Troncha te dan Su corazón Mente Según tu barrio Vivo Hasta el destino Con manantía Me ha truncado Una libertad Sabes que mi vida Ma y ma No muy remoto Cuando vivía Junto a mi lado Ya y moja tuiré Hoy me bojara Hoy me bojara De coja Mua Sol de mi cielo Luz de mi vida Lejana más Lejana 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 El que te aguardó En esta casa tan desolada Es angustiada El papel Lejana lejana Y su mamero Amano La teme Luz de miazioni Lejana 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 Si tú supieras de mi nostalgia y dolor a mí Cáptate y ponerme a qué poinete a esa de amor Aunque ya vives en el dominio de tu alegría Y nada también es por el truco, el truco se mora